muy buenas compañeros en metal iba a decir pero bueno da igual esto pues aquí un nuevo vídeo para el canal básicamente en el modo camionato episodio 10 hongria con el red bull is back la verdad no me ha costado mucho vale me la he tenido que poner a cinco vueltas básicamente porque os quería también grabar el siguiente que me parece que silvestro y no silvestro y no me parece que ya es bélgica por fin así que bueno la he tenido que poner cinco vueltas la próxima no sé si la pondría cinco vueltas o al 25 por ciento no sé y la he puesto a una clasificación a una clasificación una vuelta y sin entrenamientos libres que es lo que más tengo que usar para saber cuál cuál le va mejor los reglajes ya estáis viendo que los italia no le van nada bien y en la carrera poco los de hungría para ver no y comprobar si es que va mejor los en gría más mejor los en gría pero bueno no pasa nada eso que hay me colamos a ver ahí me coló bastante en los reglajes me coló bastante en la clasificación en esa injustamente antes de achicar mejor o porque siempre que frenar después del 50 o justamente en el 50 así que bueno no pasa nada vamos a quedar los terceros básicamente ya estáis viendo de que es en leyenda por eso no estoy poniendo al mercedes pero en carrera le mete un pasado me encantó bueno me encantó no me ha encantado porque lo acabo de hacer y directamente no sé si me ha guardado no la carrera que me parece a mí que no y la voy a tener que volver a hacer y si la tengo que volver a hacer la de a tres vueltas y se acabó a ver ya está bueno he hecho un 26 1 me parece y en carrera un 25 9 pero bueno ahí veis de que me enfado no requiere hablar 26 4 pero bueno los veremos saliendo desde la primera fila de la parrilla que estar atentos a la lucha en la primera curva directamente estaba súper caminado me cago en 10 como no podía tener tanto ritmo como en por ejemplo silvestro y con los reglajes de italia pues bueno básicamente es que es un circuito con curvas cerradas cerradísimas y la penúltima curva es más cerrada que mis huevos vale así que vamos a ver el 10 el vídeo va a ser de 11 minutos por fin me voy a decidir hacer vídeos muy más rápido aquí también lo salto directamente es que estaba y vamos con atención y digo hongria bélgica italia cual pues hongria mamá y vamos a ver después de un gría de bélgica y de bélgica y en italia que en esas sí que vamos a hacerlo en italia no he salido derrapando porque por fin he ensayado la salida de de parrilla no haciendo muchas carreras rápidas en este sí que entrenado y ok me ha salido bastante bien la salida vale no hemos perdido ninguna posición ok 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 mi condición no ha sido tan agresiva como yo pensaba que iba a ser ahí y yo pensaba que me iba a tirar sabes ahí pim pam pim pam pim pam pero no no me he tirado ni un solo momento me parece casi en toda carrera estaba ahí pim siguiendo mi línea veis ahí me acerco bastante o sea me creo como como es que ahí no le metido el coche veis ahora había que frenar y antes he frenado en el 100 ahí he controlado bastante bien el coche yo pensaba que ya decía adiós adiós como el lotus y pensaba que era en serio que era eso pero bueno no pasa nada estamos ahora mismo luchando con nico rosberg en las últimas vueltas es cuando vamos a luchar con hamilton y aquí vamos nos arriesgamos a tome pero me vuelvo a colar de frenada no me paso porque esto como suave el freno pero sí que me voy me voy largo aquí también de nuevo digo que nada dices en este sí para aquí sí que me he pasado de frenada dicho pa que total si siempre va a pasar lo mismo no en todas vueltas no me ha pasado en ninguna otra vuelta pero bueno aquí hemos hecho un 37 un 32 no sé vosotros estáis y lo vais a ver en grande yo lo estoy viendo en pequeño para grabar o sea básicamente para comentarlo lo tengo que ver en pequeño pero bueno aquí me vuelve a pasar nico rosberg lo entiendo velocidad punta y eso pues vamos mal pero bueno no pasa nada nos volvemos a pasar segundos y aquí se termina la batalla o eso pensabais yo creo que sí yo creo que aquí se terminaba la batalla y le vuelvo a cerrar ahí muy bien el interior no me han tenido ni que avisar de que me salió el circuito ni que me saltó curva no 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 me han avisado de nada así que a veces el que en esta carrera iba si él sido bastante limpio no tocaba ningún coche hasta la última vuelta y la última curva en el cual he dicho última vuelta tenemos que agresar y ahí sí que ha creado bastante contra hamilton para intentar ganar la carrera no ha habido accidentes que no pensaba que iba a haber tan incidente así pero bueno no pasa nada aquí vemos ya lo veréis en la última vuelta aquí vemos que estoy frenando con muchísima suavidad y pero que a la vez se me acerca el rosberg yo me alejo del rosberg y me acerco a hamilton estamos así en un dúo no de velocidad es sólo de un sao vuelvo a yo me quedo como a ver aquí hago mejor tiempo que en clasificación que le pasa a este coche me quiere dar me quiere darle al burlao no me quiere dar el día porque ya estoy hasta las narices hoy eh hoy espero que se pase el día pero bueno vamos a ver estas estas esto estas estas dos vueltas hasta la cuarta y quinta no van a saber pues que se diga adelantamientos no la cuarta quinta me parece que ya empezamos a atacarle a cuarta no lo sé pero sí que estaba muy concentrado no estaba ni oyendo la música que tenía puesta digo a ver aquí hay que girar con suavidad aquí con esto aquí veis volantaco pero bueno como se nota ahí que llevo el volante porque si llevas el mando eso no salvo en mi vida hay muchas cosas que con el volante se hace mucho mejor y bueno está bien estas tres vueltas del principio aquí sí que me pasó me fue nada pin me he ido que yo pensaba que me iba a chocar ya contra el mundo y vamos a decir adiós porque siempre que he corrido en la hongria siempre me ha hecho todo y este coche parece ser este y el williams veis pa veo que se me ha dicho venga vamos a intentarlo bien vale aquí empezamos a salir adelante es porque no me acordaba no dónde estaba y bueno he visto que ha salido bastante bien o sea aquí otro volantazo el control de tracción ya sabéis que es ya no voy sin nada estáis viendo de que no tengo ni siquiera las flechitas no de las narices que se ponían aquí hago un 29 29 0 pone o 29 9 bueno 29 29 no lo veo lo siento ya me lo pondréis en los comentarios vale ok y bueno pues la cuarta vuelta ya estáis viendo los vela y pegadito ya nos habíamos ido un poquito de sebastián no meter aquí pongo enriquecida porque como veo que es la segunda vuelta o sea la bueno si es la segunda vuelta que vamos a dar con enriquecida o la primera no lo sé y veo que nos como que nos nos quedan bastante no de combustible pues arriesgo un poquito y me ha salido bien la jugada la verdad el coche ha cerrado más he puesto el frenada delantera como habéis visto y también me ha frenado mucho mejor he visto el coche bastante bien en esta carrera básicamente así como si me estuviesen entrevistando a mí mismo sabe pero bueno aquí me pasa de frenar de nuevo no sé si había sido yo único pero como había ido eso digo pues he sido yo y al ver que después de que no no tenía las ruedas tan gastadas como para hacer esos tres o cuatro esas tres o cuatro pasadas de frenada pues me creo contento me queda contento última vuelta y aquí sí que tenemos el 25 9 entonces antes que teníamos no entiendo nada pero bueno ella está diciendo sigo sin drs yo hay ya frustrado también estaba concentrado pero frustrado en mi cabeza porque no tenía de res y digo como no puedo tener si estoy a tan poca distancia es que pero nada ese sonido me ha salido del alma aquí haciendo ya vuelta rápida de nuevo ya decía da ya me importa tres cominos los temáticos me importa tres cominos el coche menos que no se rompa hacemos cualquier cosa en la última vuelta es el que más peligros tenido básicamente aquí ya lo veréis es que me estaba acercando tanto dejando que digo venga 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 tira que no tiras y bueno pues me ha ido bastante bien de verdad se ha ido bastante bien ha ido bastante rápido ahí habéis visto la arriesgada que he hecho y aquí ya digo esta posición ya es mía chaval me voy a tirar al interior no no he podido ahí y he frenado ahí sin tocarle sorprendentemente sin tocarle y aquí mirar lo que pasa bien es el retromisor yo digo que me ha hecho derrapar y cuando miro después la repetición en el retromisor veo que ha sido haldington que me ha tocado por detrás hay siete victorias seguidas increíble y bueno espero que os ha mostrado el vídeo que os le dais al line porque yo ya me tengo que ir a grabar mexica adiós